¡Pagosol! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uh, uh! Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar De robar un lozo tija Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar De robar un lozo tija Pida el santito del monte, que la puedas encontrar Si es que alguien te lo esconde, quien se deje de bromear Si es que alguien te lo esconde, quien se deje de bromear Te robaron la sondija caballero No siga llorando Rita la Sotija, no siga llorando No siga llorando Rita la Sotija, no siga llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No siga llorando Rita la Sotija, no siga llorando No siga llorando Rita la Sotija, no siga llorando Te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No siga llorando Rita la Sotija, no siga llorando No siga llorando Rita la Sotija, no siga llorando No sigas llorando Rita la Zotija, no sigas llorando Y yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No sigas llorando Rita la Zotija, no sigas llorando No sigas llorando Rita la Zotija, no sigas llorando Y yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita, bonita No siga llorando Rita, la soltica, no siga llorando ¡Qué bonita gente!